Bueno amigos, mirad que receta traemos hoy Traemos una receta de cuchara Que vamos a hacer una sopa de verduras Que va a estar rica, rica, rica Y para este tiempo que empieza a refrescar Vendrá como si nada Así que nada amigos, espero que veáis este vídeo hasta el final Y me dejéis un like y os suscribáis Así que nada amigos, ahora os digo los ingredientes que vamos a utilizar Y veréis que rápida lo hacemos Así que ahora los ingredientes Bueno mirad, estos son los ingredientes que vamos a utilizar Para hacer nuestra sopa de verduras Vamos a utilizar pimiento que es amarillo, rojo y verde que es congelado Un puñadito de bachoqueta redonda congelada también Tomate triturado que vamos a utilizar unas 4 cucharadas Champiñones, cúrcuma, estragón Una pastillita de caldo de verduras Laurel Ajo Aceite, sal Y voy a ponerle esta bolsita que venden ya Que es para hacer en el microondas Pero yo la utilizo para hacer la sopa de verduras Así que ya veréis que fácil es hacer esta sopa Ah, y el agua, que no se nos olvide Cogemos una olla donde vayamos a hacer la sopa Y ya os digo, es súper fácil y sencilla Porque todo lo vamos a poner en crudo Abriremos la bolsa que hemos comprado Que lleva brócoli, zanahoria y puerro Como veis está todo así hecho a laminitas Y el brócoli está entero Yo ahora le pongo Unas poquitas de judía redonda El pimiento Pongo el champiñón Cortadito a trozos Pongo los trocitos de ajo La hoja de laurel Y ahora vamos a poner Pues unas 3 o 4 cucharadas de tomate Vale, mirad Ya lo tenemos Ahora cogeremos el agua Vamos A cubrir bien Vale, echamos el agua Movemos un poquito Así Si veis que queréis un poquito más de tomate Le podéis poner Yo le voy a poner una cucharadita más Vale Echaremos una pizquita de sal La pastilla de caldo Que es de verduras Echaremos un chorrito de aceite Pondremos cúrcuma Así más o menos Una cucharadita o media cucharadita Y le vamos a poner Y le vamos a poner Un poquito de estragón Así Ahora todo esto Lo vamos a poner al fuego Bueno, mirad Ya hemos puesto la olla encima Del fuego Lo encendemos Y esto vamos a dejar Que cueza Hasta que esté todo Bien blandito Yo suelo dejar Que se consuma Mucho el caldo Que quede caldo Pero no Que no quede Mucho Mucho Así que esto Ahora lo vamos A tapar Vamos a bajar El fuego Y vamos a dejar Que cueza No sé 20-25 minutos Yo luego Al final de la receta Os diré el tiempo Que la he tenido Porque ya os digo Que ya veréis Como me queda a mí Así que nada amigos Dentro de un ratito Cuando esté esto Estoy con vosotros Bueno amigos Lo he tenido 30 minutos En el fuego Y ya lo tenemos Terminado Mirad Que sopa De verduras Más rica Mirad Mirad Que sopa Más deliciosa Mirad Bueno amigos Como veis Ha sido una receta Fácil Y rápida Que está Súper deliciosa Que para esta temporada Que ya empieza A hacer fresquito Viene De maravilla Y nada Espero que os haya gustado Esta receta Y como siempre Digo que os gustó Dedito hacia arriba Comentar Compartir Y suscribiros No olvidar Activar campanita Y así recibiréis Más recetas Que seáis muy felices Y hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.